Para contestar tu pregunta, primero debemos de saber a qué equivale la presión baja, presión media y presión alta. Recuerda que un metro columna de agua equivale a 100 gramos de presión. Por eso, la presión baja es a partir de 200 gramos a 1 kilogramo. Desde la base de tu tinaco a la salida de la regadera para tener una presión baja, debes de tener como mínimo 2 metros de altura para tener una presión baja. Para una presión media es a partir de 1 kilogramo hasta 3 kilogramos. Entonces, tendrías que tener tu tanque a una altura de 10 metros desde la base del tinaco hacia la salida de la regadera. Eso, pues es casi imposible. Y la presión alta es de 3 kilogramos a 6 kilogramos. Por eso es que, tanto en presión alta como en presión media, se requieren equipos hidroneumáticos o presurizadores para poder alcanzar ese tipo de presiones y tener una presión, cuando menos, una presión media. Sígueme para más tips. Gracias. Gracias. Gracias.